Ánimo joven. Joven, con tu energía deja el mundo mejor de lo que encontraste. Vive para dar, no solo para recibir. Sé más exigente contigo mismo que con los demás. La gran revolución es la que hagas dentro de ti mismo. Si amas la libertad, pero careces de responsabilidad, te enredas en el libertinaje y te haces esclavo. Sé tú mismo. No permitas que la sociedad de consumo te imponga ídolos superficiales. Protesta contra la injusticia con obras sociales, no con la crítica fácil. Siembra la paz con la justicia. Joven, sé paciente contigo mismo y con los otros. Los cambios piden tiempo. El perfeccionismo tensiona. No juegues con el amor. Vive ese don con sinceridad, respeto, desinterés y responsabilidad. Vive una fe alegre, dinámica y renovada. Un joven llamado Jesús cuenta contigo y quiere ser tu amigo. La felicidad no te será esquiva si te afanas por ser más. Joven, si no cambias, te puedes extinguir. ¡Gracias! ¡Gracias!